Esta es la segunda parte y final de esta serie de videos sencillas hablando acerca de las resistencias automotrices o su uso automotriz. En el video pasado, que les va a estar apareciendo por aquí la tarjetita, enseñé cómo medir las resistencias. Ahora voy a enseñarles cómo sumar o restar los homeajes para que nos dé cierto homeaje que necesitemos. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy muy bien. En esta ocasión, como les adelanté en el video pasado, voy a enseñarles a sacar cierto homeaje que a veces necesitamos con las resistencias. En este caso nos vamos a centrar únicamente en dos formas de conectar las resistencias. ¿Qué me parece? Este ya se está desesperando este. Que me parece que son nada más las únicas dos formas en las que las podemos conectar. ¿Vale? Yo tengo aquí dos resistencias. Voy a tratar de hacer suma a esto. Si nosotros quisiéramos conectarlas en paralelo, es decir, unir estas dos puntas y unir estas dos puntas, lo que va a suceder es que el homeaje final se va a dividir. Vamos a suponer que esta es de 500 y esta es de 500, al unirlas de esa forma, va a dar un resultado de 250 ohms. Ahora bien, si nosotros las conectamos en serie, que sería así, unir estas dos puntas y tomar las dos puntas restantes, el homeaje final se va a sumar. Es decir, si estas dos son de 500 ohms, el resultado final en estas puntas va a ser de 1000 ohms. Vamos a hacer la prueba. Antes, para saber que estamos en lo cierto, vamos a medir esta resistencia. Como pueden ver, esta resistencia es de 670 ohms. Lo que quiere decir que nos debería dar una resistencia de 1340 ohms aproximadamente, si las dos son la misma. A ver, vamos a ver. 670 ohms y 670 ohms. Ok. Vamos a conectarlas primero en serie. Que sería así. Eso sí, hay que unirlas bien, bien, bien. Aquí solamente las vamos a poner así. Ya obviamente cuando van a hacer la conexión hay que soldarlas, que es lo que se recomienda. Vale. Vamos a probar las dos puntas. Como pueden ver ahí, el resultado final es de 1335 ohms. Más o menos, recuerden lo que vimos en el video pasado. Vamos a hacer ahora la conexión diferente. Dividir esa resistencia. Lo que quiere decir que nos debería de quedar en 310, 300 y algo ohms. Vale. Vamos a unir estas dos puntas. Y vamos a unir estas dos puntas. Como pueden ver nos da un ohmiaje de 334, 340 ohms. Así podemos ir haciendo las conexiones. Digamos que esta es la base de todas las conexiones que podemos hacer. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a buscar yo aquí una otra resistencia. Vamos a hacer nada más otra. A ver, esta es de 200 ohms. Quiero buscar por aquí alguna de 1000. Alguna de 1000 ohms. Creo que estas son de 1000 ohms. Si nosotros quisiéramos hacer una resistencia de 3000 ohms. Lo único que tendríamos que hacer con 3 resistencias de 1000 ohms. Sería unirlas. De esta forma. De la forma en la que se suman. Podemos hacer primero esta. Aquí nos tendría que dar un ohmiaje de 2000. O casi 2000. Recuerden que tenemos ese margen de error. Como pueden ver ahí. 1970 aproximadamente. Vamos a poner otra más. Pueden hacer varias conexiones así. Es lo que quiero probar. Como pueden ver. Ahí son 3 resistencias sumadas. Como pueden ver. Ya es casi de 3000. ¿Vale? Es simplemente uniéndolas de esta forma. Vamos a suponer ahora que queremos unir ahora esta. La resistencia que hicimos en un principio. Lo único que va a suceder es que si nosotros las ponemos aquí. La resistencia final sería de 3310 ohms. 3340 aproximadamente. Aquí como pueden ver. Ya esto se empieza a hacer algo largo. Como pueden ver. Es de 3030 aproximadamente. Les explico todo esto. Para que en dado caso que tengan alguna emergencia. Como a nosotros nos ha sucedido. Que no tenemos alguna resistencia. Pueden hacer uniones como esta. Pueden unir. Después pueden separar. Después pueden unir. Y pueden ir midiendo con su multímetro. Hasta que les dé el ohmiaje que ustedes quieren. Nosotros hemos hecho a veces uniones largas. En casos de emergencia. Por eso regularmente tratamos de tener de estos tipos. Para que podamos hacer casi cualquier ohmiaje. Yo les comentaba que esta serie de videos. Es algo sencillo. Solamente es cosa de que se vayan acostumbrando a leer el multímetro. No es nada complicado. Pero es esencial para las cosas que después. Vamos a ir enseñando en el canal. Así es que como siempre. Preguntas, dudas. Pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues los esperamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!